Una nueva página de la cultura china se escribe en Filipinas. Libros chinos hacen su debut en la Fera Internacional del Libro de Manila 2018. Cinco editoriales chinas comparten en diversos textos la reforma y la apertura de la nación asiática, la cultura china, así como libros de aprendizaje. Son 400 obras de 11 categorías, gracias a los cuales los lectores filipinos podrán comprender mejor a la China antigua y contemporánea. Los expositores chinos también se reunirán con las editoriales locales para negociar el intercambio de derechos de autor y cooperación. Más de 100 expositores y grandes obras atraerán a unos 150.000 visitantes a la Fera Internacional del Libro de Manila, fundada en 1980, la feria del libro más grande de Filipinas. Con información de la Oficina en Manila, Filipinas, Noticias Xinhua.